Esta historia empezó, llegó con el dolor Es la historia de aquellos que no pueden andar La penumbra de un cuarto, junto a la soledad Los amigos se fueron, y ya no volverán Tantas noches de llanto, sin entender por qué Si hasta los que hacen daño, también pueden caminar Tus palabras resuenan, aquí en mi corazón No hay ciencia en la tierra, que le pueda ayudar No, no, no quiero escuchar No quiero creer, no puedo entender Mira mi rostro, mira mi cuerpo Mira, yo quiero, como tú, caminar Mira mis brazos, muertos sin vida Mi oído en silencio, y mi voz se cayó Mira mis ojos, siente mi angustia Tal vez mañana, como yo, estarás Tantas noches de llanto, sin entender por qué Si hasta los que hacen daño, también pueden caminar Tus palabras resuenan, aquí en mi corazón No hay ciencia en la tierra, que le pueda ayudar No, 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 no quiero escuchar No quiero creer, no puedo entender Mira mi rostro, mira mi cuerpo Mira mi rostro, mira mi cuerpo Mira, yo quiero, como tú, caminar Mira mis brazos, muertos sin vida Mi oído en silencio, y mi voz se cayó Mira mis ojos, siente mi angustia Tal vez mañana, como yo, estarás Y a cuantas personas vemos caminar y correr por las calles Pero su espíritu está postrado en una silla de ruedas Esta historia empezó Llegó con el dolor La historia que Jesús Solo él puede cambiar Cambiar No, 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 no... Mírate, ya no estás con la risa de ayer Ya no estás compartiendo en la casa Ya no encuentras más paz con los tuyos Ya no eres el mismo Mírate, caminando perdido en las calles Huyendo entre las tinieblas Y escondiendo de las amistades tu horrible vergüenza Mírate, con el rostro tan pálido y sucio Hace días no debes comer No te peinas ni aseas tu cuerpo Ya no duermes de noche De noche Solo Droga Solo pides droga Y consumes droga Hasta que el aliento te llega a faltar Droga Solo pides droga Y consumes droga Hasta que el terror te hace temblar Droga Solo pides droga Y consumes droga Sal de aquel infierno Pues te va a matar ¡Gracias! 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 Mírate Hoy tu vida no tiene sentido, pues con llanto has pagado a los tuyos Y no puedes mirar a los ojos de los que te aman Mírate con el rostro tan pálido y sucio Hace días no debes comer, no te peinas ni aseas tu cuerpo Ya no duermes de noche, de noche, solo Droga, solo pides droga y consumes droga Hasta que el aliento te llega a faltar Droga, solo pides droga y consumes droga Hasta que el terror te hace temblar Droga, solo pides droga y consumes droga Sal de aquel infierno, pues te va a matar Yo te ofrezco salir de allí, librar tu alma de la maldad Yo si puedo Darte mi paz Darte mi amor Yo soy el camino, la verdad, la resurrección y la vida Aleluya, el que en mí cree Eternamente vivirá Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gracias por ver el video Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra, aleluya Oh Jehová Señor nuestro Cuán grande es tu nombre En toda la tierra, aleluya De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza, aleluya De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza, aleluya Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, aleluya Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto que es el hombre, aleluya Oh Jalalala Jalalala Aleluya Oh, 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 shalalalala, shalalalala, hallelujah Oh, 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 oh Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, aleluya Cuando miro los cielos, la luna y las estrellas Me pregunto qué es el hombre, aleluya Oh, 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 oh Alléluia Oh Shalalalala Shalalalala Alléluia 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 ¡Suscríbete! Cuando no hay pan, tu pedido por comer, no escucha el viento Si no hay amor, te enterneces con el humo de un cigarrillo Si estás llorando, te cobijas en la droga Y si estás triste, te arrullas en la noche Chiquillo triste, que caminas en la calle, en las tinieblas Pobre de ti, nadie ve el sufrimiento en tu rostro Chiquillo triste, vagabundo sin hogar Tú allí naciste sin derecho a elegir Tú me ves por las calles, más no percibes que mis ojos van llorando Tú me ves a tu lado, más no me escuchas, no soy digno para hablarte Tú me ves, tú me ves Pasarte largo, pero igual tú me ves Señor Jesús, solamente tú no pasarte largo Oh Señor, mire el rostro de estos niños Están sin luz, alegría ni esperanza Sus labios, sabor a cigarrillo Tienes sin luz, alegría ni esperanza Sus ojos, cansados de llorar Ellos reflejan la maldad que allí en el hombre Tú me ves por las calles, más no percibes que mis ojos van llorando Tú me ves por las calles, más no percibes que mis ojos van llorando Tú me ves a tu lado, más no me escuchas, no soy digno para hablarte Tú me ves, tú me ves Pasarte largo, pero igual tú me ves Oh Señor, mire el rostro de estos niños Están sin luz, alegría ni esperanza Sus labios, sabor a cigarrillo Tiene su alma, la angustia del pitillo Oh Señor, mire el rostro de estos niños Están sin luz, alegría ni esperanza Sus ojos, cansados de llorar Ellos reflejan la maldad que allí en el hombre Sus labios, sabor a cigarrillo Tiene su alma, la angustia del pitillo 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 Sin presentarnos Sin presentarnos, de pronto llegaste a mí Si entendiera, el porqué de aquel amor Que de pronto yo sentí Que me hizo tan feliz Más pasó el tiempo, poco a poco Poco a poco yo olvidé Viejas promesas Viejas promesas Que latió mi corazón Y el remolino Y el remolino De la vida me envolvió Me abrió Me abrió Me abrió en río de angustias Hasta el fondo Me arrastró Viejas promesas Ven 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 Te necesito Ven Ven Te quiero amar Ven Ven Que a mis tinieblas Que a mis tinieblas Tú Tú Les darás luz Ven Ven Te necesito Ven Restáurame Restáurame Que mi noche sin ti está muy fría Que mi alma ha quedado vacía Porque yo me he alejado de ti Porque yo me he alejado de ti Entristecido Por derrotas Por dolor Busco tu rostro Procurando tu perdón Quiero que vuelva La alegría a mi existir Quiero ver tu salvación Mi Jesús Mi Jesús Dios del amor Ven Te necesito Ven Te quiero amar Ven 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 Que a mis tinieblas Tú Les darás luz Ven Ven Te necesito Ven Restáurame Restáurame Que mi noche sin ti está muy fría Que mi alma ha quedado vacía Porque yo me he alejado de ti Porque yo me he alejado de ti Porque yo me he alejado de ti Señor Que yo te Australian Oh Que yo me he relajado de ti Por nosotros Que yo he alejado de ti Porque yo le he AOC Gracias.